Bienvenidos a Impacto Aduanero, el podcast que te muestra los entretelones del comercio internacional, aduanas y logística, conducido por La Logística y el Tío Río. Durante este programa te llevaremos a un viaje por todo el mundo desde la comodidad de tu hogar. Prepárate para conocer las mejores prácticas, historias de éxito y fracasos en el mundo del comercio internacional. Así que ponte cómodo, ponte tus audífonos y prepárate para aprender sobre el fascinante mundo del comercio internacional, logística y aduanas. Esto es Impacto Aduanero. Comenzamos. Listo. Hola a todos, ¿cómo están amigos? Bienvenidos como cada lunes a este su programa Impacto Aduanero. Te invito a que te vayas suscribiendo, que le des like, que compartas este en vivo y pues sobre todo que nos vayas sugiriendo de qué productos te gustaría hablar, ¿no? ¿Qué productos estás importando actualmente? Cuéntame, ¿te han detenido en la aduana mercancías? ¿Te han pedido el cumplimiento de una norma oficial mexicana, por ejemplo? Pues nada amigos, el día de hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema que está empezando a entrar a comercio internacional, que es inteligencia artificial. Claro, ya lleva un tiempo entrando la inteligencia artificial, ya la estamos aplicando, sobre todo los celulares, ¿no? Ya nos están midiendo absolutamente todo, ¿no? Cuáles son nuestros gustos, qué no nos gusta, qué estamos haciendo, cuáles son nuestros horarios, ¿no? Cuáles son nuestros programas de nutrición. Muchísimas cosas, está entrando durísimo la inteligencia artificial, pero ¿cómo aplica en comercio internacional, no? Hay una duda bien interesante porque estábamos platicando con el invitado de hoy, que ahorita lo vamos a presentar, justamente cómo interpreta la inteligencia artificial las leyes, ¿no? Entonces, te invito a que te quedes en el programa, que te quedes hasta el final, prepara todas tus dudas, aquí las vamos a estar leyendo. Mi nombre es Eduardo Rivera, tengo el honor de conducir este programa para todos ustedes. El día de hoy no está el buen Tío Rigo, por ahí tiene una situación que estamos resolviendo, pero pues nada, te mandamos un fuerte abrazo, Tío Rigo, cualquier cosa, aquí tenemos en el chat. Y pues nada, vamos a arrancar el programa, amigos, vámonos rapidísimo. El día de hoy nos habían pedido que hablemos de importación de motocicletas, de cuatrimotos. Y bueno, aquí les voy a platicar que no aplica en este caso para emprendedores, porque pues tienen un valor mínimo de alrededor de mil dólares, ¿no? Y sabemos que un emprendedor pues está trayendo de tres a cinco mil dólares. Ya una pyme va de cinco mil a diez mil dólares y una compañía ya está trayendo más de cincuenta mil dólares, ¿no? Sin embargo, pues nos dimos a la tarea de platicar con ustedes sobre la metodología freelance. Recuerda que esta metodología responde tres preguntas principales. ¿Qué me va a pedir la aduana cuando traiga mi mercancía? ¿Cuánto me va a cobrar de impuestos? Y si es negocio o no es negocio traer estos productos, por lo menos al momento en el que llega la aduana. Y esto es bien valioso porque pues tú vas a saber si vas a invertir y pagarle al proveedor la compra del producto o no lo hagas, ¿no? Sobre todo porque nos hemos dado cuenta que muchos amigos están trayendo mercancías. Aparentemente son un buen negocio y cuando llegan a la aduana y los detienen y les cobran un impuesto elevado, ya sale de los precios de venta y a veces pues terminan perdiendo su inversión, ¿no? Muy bien. Voy a abrir rapidísimo. Si me dan un minuto, amigos, ya saben que este programa es en vivo. Estoy abriendo mi canal de YouTube, arroba impacto aduanero. Ahí nos vas a encontrar. Y para pedirle a nuestros amigos de marketing, sí, nos apoyan compartiendo la metodología freelance. Muy bien. Lo primero que vamos a ver, amigos, es la ficha técnica del producto. Déjame ver rapidísimo si nos apoyan nuestro equipo de marketing. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, amigos? Lo primero que estamos viendo es la descripción del producto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando? Pues estamos hablando de cuatrimotos. Aquí lo más importante es saber las medidas, el peso, el uso o la función del producto para que de esta manera puedas obtener una fracción arancelaria. Recuerda que la fracción arancelaria te va a decir cuál es el aproximado de impuestos que vas a pagar en la aduana, qué norma oficial mexicana debes de cumplir y cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, entrando a la metodología freelance de volada, podemos ver, amigos, que estamos hablando de una cuatrimoto que sirve principalmente para el transporte de personas. La materia constitutiva, pues, principalmente es metal y otros componentes, ¿no? El criterio de clasificación es el uso y la fracción arancelaria que te sugiero es la 8703-21-0100. Este código numérico debes dárselo a tu agente aduanal, él se va a encargar de validarlo y decirte que está bien para que puedas traer las motocicletas. Esta fracción arancelaria nos habla de motociclos de tres ruedas, trimotos que presentan una dirección tipo automóvil o, al mismo tiempo, diferencial y reversa. Motociclos de cuatro redas, cuatrimotos con dirección de tipo automóvil. Debes de cumplir con normas oficiales mexicanas, en este caso son regulaciones y restricciones no arancelarias, está considerado como mercancía vulnerable. Tiene cupo, se prohíbe la importación principalmente de la República Popular Democrática de Corea. Debes de estar dado de alta en el padrón de importadores y pagas un impuesto general de importación del 15%, ¿no? Adicional al IVA del 16%. Si pasamos a la siguiente diapositiva, amigos, ¿dónde encontramos este producto? Estos productos principalmente los encuentras en una plataforma que se llama Made in China. Allí es donde encontramos este producto. Vemos que tiene un valor de $985 dólares, $970 dólares, arriba de 66 piezas. Y se está vendiendo aquí en México en $50,000 pesos, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar a la parte de si es negocio o no es negocio el producto. Veamos la corrida de gastos. Aquí aplica, les comentaba, para pymes, porque están trayendo de $3,000 a $10,000 dólares. Principalmente basamos el ejercicio en $10,000 dólares. El valor de la mercancía total es de $180,958 pesos por el tipo de cambio. Puedes traer hasta 10 piezas. Estamos considerando, amigos, un flete marítimo de $5,800 dólares. Al tipo de cambio son $104,956 pesos. Y estarías pagando un total de impuestos de $98,485 pesos. A eso le tienes que sumar los gastos de la gente aduanal, que son $25,000 pesos. Otras regulaciones y restricciones no arancelarias, $2,000 pesos. El total de gastos en la aduana es de $125,485 pesos. Más un flete de entrega, que está considerado en $54,000 pesos. Ahora sí, ¿cuál es el total de importación? El total de lo que te va a costar es de $465,399 pesos traerte estas 10 piezas. Que si las vendes en México, al precio de venta en las plataformas digitales, estarías teniendo una venta de $500,000 pesos. Lo cual te da una utilidad de $34,601 pesos. Si tú ya eres una compañía que está trayendo contenedores, más de 50 piezas en este caso, estamos considerando un mínimo de $50,000 dólares para arriba. Hacemos el ejercicio sobre $50,000 dólares. Y el valor total de la mercancía por el tipo de cambio, $18,0958, que es el tipo de cambio que estamos considerando del día de hoy, y en total te estaría costando $904,790 pesos. Aquí estamos considerando un flete marítimo por traerte dos contenedores de $12,400 dólares, $224,388 pesos. Un total de impuestos de $387,960 pesos. Los gastos de la gente aduanal ascienden a $56,000. Las regulaciones quedan igual en $2,000 pesos. Gastos en la aduana $445,000. Y el flete de entrega por los dos contenedores, considerando que llegue en este caso al puerto de Manzanillo, es un total de $98,000 pesos. Ahora bien, ¿cuánto me va a costar traer estas 51 motocicletas a México? Te va a costar un total de $1,461,150 pesos. Si lo vendes al precio de venta en plataformas digitales, que estamos considerando, tendrías una venta total de $2,550,000, que te dejaría una utilidad de $1,088,850 pesos. En este caso podemos ver que sí es negocio. En este caso tienes que considerar que es negocio a partir de $10,000 dólares, para que te traigas 10 piezas. De ahí en adelante es un buen negocio, lo puedes vender en plataformas digitales, tienes que considerar otros gastos como distribución, difusión en redes sociales, por ejemplo. Si tienes alguna ventaja competitiva también. Y pues nada, amigos, aquí está el ejercicio que nos han pedido a través de las redes sociales. ¿Cuánto me dejaría de utilidad extraerme 4 motos? Aquí lo tenemos. Y pues nada, amigos, el día de hoy tenemos un invitado con el que vamos a estar hablando de inteligencia artificial. Va a estar bastante, bastante bueno el programa. Y pues nada, si me ayudan, por ejemplo, si me ayudan un minutito a mutear los micrófonos en lo que viene de este lado. Adelante. ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso, amigos. Muy rápido. Si me lo permites, Jaume, déjame presentarte. Sí, claro. Para nuestros amigos, está con nosotros Jaume Suez Caula. ¿Lo estoy pronunciando bien? Sí. Súper. Bueno, Jaume tiene 20 años de experiencia en consultoría de alta gerencia en diversos sectores y países, con un enfoque en proyectos de transformación digital en América Latina en los últimos 5 años. Se unió a EY, ¿cómo lo pronuncias? EY. EY. Ah, EY como socio regional para tecnologías digitales y emergentes en la TAM, en Norte. Después de liderar su propio boutique de alta tecnología especializada en RPA e inteligencia artificial. Es ingeniero mecánico y de robótica con un MBA de IESE Business School. En su tiempo libre disfruta, ahora le disfruta leer novelas de detectives, libros de tecnología empresarial y has publicado un libro de Ropecabezas titulado 100 juegos para entrenar tu cerebro. Muy completo. Jaume, ¿cómo estás? Bienvenido. No, muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Yo encantado de hablar de inteligencia artificial en cualquier foro. Espera, ok, que nos hallas un poco pegando el micrófono. Sí. Súper, ahora sí. Platícanos, fíjate que estábamos platicando, amigos, estábamos platicando fuera del aire. Este tema de la inteligencia artificial, tenemos una duda muy específica, nuestros amigos de comercio, ¿no? En aduanas principalmente, porque déjame te platico que hay 164 países que estamos interactuando, ¿no? En la Cámara de la Organización Mundial de Comercio. Y todos nosotros nos regimos por un código numérico, que es el que presentamos hace rato, que le llamamos fracciones arancelarias. Ok. La inteligencia artificial es brutal, porque pues tú le pides una acción y le vas dando algunos comandos y ya te entrega el resultado, ¿no? Sí, sí. Como son códigos numéricos y son leyes, también te puede entregar el código numérico y el fundamento legal. Sin embargo, pasa algo muy curioso. Para que puedas entrar a las aduanas del país, es a criterio de interpretación. Ok. Prácticamente es lo que te diga un agente aduanal, que es la persona que es autorizada para que puedas importar o exportar mercancías, ¿no? ¿Cómo, qué tanto podemos confiar en la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial aplicada en este rubro específicamente? Específicamente para este caso. Ajá, para este caso justo. Sí. Bueno, sería uno de los casos más interesantes, ¿eh? Que resolver con inteligencia artificial. Si me permites hacer un pequeño preámbulo. Sí, por favor. La inteligencia artificial al final es una palabra muy gastada, ¿no? Todo el mundo habla de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial son algoritmos matemáticos que encuentran patrones en una nube de datos no estructurados, ¿no? De hecho, como tecnología, como algorítmica, matemática, lleva viviendo, o sea, existe desde hace 50 años, ¿eh? Lo que pasa es que ahora se ha puesto muy de moda porque ahora el mundo tiene muchas cantidades de datos sobre los que entrenar estos algoritmos y ahora se obtienen resultados verdaderamente espectaculares, ¿no? Entonces, si tú quisieras entrenar una inteligencia artificial en este mar de números, ella se siente muy cómodo analizando patrones. No le importa que haya mucha numerología en 160 países, etc. Siempre encuentra patrones. Ok. Si tú eres capaz de darle un histórico de una persona en concreto de aduanas, deja o no deja pasar una mercancía, ¿por qué? Si le das un histórico suficiente, ella es capaz de encontrar patrones de qué hace que una persona deje o no deje pasar las aduanas. Órale. Desde hace 12 meses, la inteligencia artificial, hay una subcategoría, que es la inteligencia artificial generativa, que es una inteligencia artificial que ha sido entrenada con grandes bases de conocimiento de palabras, ¿no? Ok. Por tanto, la inteligencia artificial, desde hace 12, 18 meses, no solo encuentra patrones en nubes de números, sino que también encuentra patrones en nubes de palabras. Eso quiere decir que tú podrías poner una inteligencia artificial a entrenarse a la vez en toda la numerología, que a lo mejor para un humano es desbordante, para ella es una tontería, ¿no? Es muy simple. Podrías ponerlo a entrenarse con todas las aprobaciones o no aprobaciones que a lo mejor no le ves que patrón, porque alguien siempre dice que sí o no, que es juicio humano, y ella podría llegar a predecir qué hace que cierta persona de aduanas o no deje pasar. Y a su vez lo podrías conectar y ponerlo a entrenar con toda la regulación aduanera. No sé si me explica. Sí, sí, sí. Y ella puede encontrar patrones todo a la vez, y a partir de aquí puede empezar a encontrar automatismos, patrones, y, bueno, y ciertas predicciones de cómo hacer que una mercancía pase o no pase, ¿no? Y esto es algo que... Es un punto que es importante lo que quiero explicar. Ahora es factible porque tenemos acceso a muchos datos. No sé si me explicas. Ok, sí, sí, la verdad es que sí te entiendo bien. Me preocupa, dentro de lo que me cuentas, me preocupa que en algún momento el sistema aduanero esté regido totalmente por inteligencia artificial. Sí. Y no nada más la ley aduanera, ¿no? Las leyes en general. Yo considero que eso es muy difícil que pase en el gobierno de un país. O sea, que permita que la inteligencia artificial interprete las leyes, sería algo muy complejo, ¿no? Bueno, aquí, es que aquí se cruzan varias cosas, ¿eh? Te doy un precedente. Sí. En Wall Street también pusieron muchas inteligencias artificiales a identificar patrones de por qué una acción en bolsa sube o baja. ¿Me explico? Ok. Y había mucho escepticismo sobre si la inteligencia artificial sería capaz de predecir si una acción sube o baja. O sea, hoy, más de dos tercios de todas las transacciones de bolsa de compraventa de acciones los hacen robots. Se les llaman trading bots, ¿no? Entonces, es una realidad que estas tecnologías son muy rápidas. Es decir, y de hecho, hay muchísima inversión en comercio exterior de inteligencia artificial. ¿No? Gente que quiere invertir mucho, que invierte, ¿no? Y hay bolsillos largos al respecto, muchas fintechs, insurtechs, muy bien fondeadas, de vamos a encontrar patrones para gestionar el comercio exterior, cada uno con sus reglas, etcétera. Están en fase incipiente. Pero sí hay una realidad que es que eventualmente pueden llegar a ganar sistemáticamente a los humanos. Eso, pues, es una disrupción que está allí sobre la mesa. Hoy todavía no ha sucedido. En el caso en concreto de México, en la regulación de inteligencia artificial, ¿cómo te diría? O sea, es, bueno, te lo pongo así. La regulación mexicana, en general, en torno a la inteligencia artificial, es muy gris. El regulador mexicano es bastante más lento que la tecnología. Si quieres, abondamos sobre este tema. Por favor. Pero todo hace predecir, o hay una posibilidad real, que la regulación mexicana acabe siendo relativamente restrictiva. Se asemeje mucho a las directrices de la Unión Europea. Por tanto, nosotros lo que recomendamos a nuestros clientes, del sector que sea, del de comercio, pero del que sea, es que considera adopciones de la inteligencia artificial muy responsables, precisamente para evitar esto que comentabas, en previsión de que probablemente la regulación mexicana acabe siendo tan restrictiva como la europea. ¿Eso qué quiere decir? Que la inteligencia artificial hoy no puede ejecutar cosas o no se recomiende que tenga autonomía para ejecutar cosas. Entonces, lo que hoy se recomienda, yo creo que es la base de lo que está sucediendo en tu sector, es que la inteligencia artificial ayude a encontrar patrones para ayudar al humano. Ok. Pero que al final el último clic lo haga siempre un humano. Esa es la relación. Por eso, por ejemplo… O sea, va a seguir siendo a criterio de interpretación. O sea, ¿va a ayudar muchísimo? ¿Va a acelerar los procesos? ¿La velocidad con la que funcionan las aduanas? O sea, te ayudará en la interpretación, te ayudará que tengas una decisión más educada, te ayudará a encontrar patrones que no conocías, pero al final, final, la decisión última seguirá siendo humana. Esta es la predicción que yo hago en vistas a cómo creo que evolucionará la regulación de inteligencia artificial en nuestro país y también es lo más sano, yo creo, porque si me pongo muy técnico me dices, ¿eh? Pero la inteligencia artificial es una tecnología probabilística. La inteligencia artificial cuando encuentra patrones y te da un resultado, no te dice este es el resultado correcto, te dice hay una probabilidad alta que este sea el resultado correcto. Pero el gran tendón de Aquiles es que la inteligencia artificial una de cada mil veces te dice algo chueco. Ok. Sí. Entonces, la inteligencia artificial tiene que ayudar al humano experto a que en el grueso de las cosas te ayudo, en lo más sensacional, pero el humano tendrá que mantener un pensamiento crítico y hacer el último check de realidad, porque la inteligencia artificial por probabilística no está exenta de equivocación, ¿no? En nuestro God se llama de alucinación. Ese factor de alucinación, digo, a lo mejor me imagino que es por la velocidad con la que avanza la inteligencia artificial, o sea, tiene una visión mucho más amplia que la que tenemos actualmente, con la cantidad de patrones, de datos, de números, puede hacer un análisis, tener una proyección a la que considero que estás llamando alucinación. ¿Por qué alucinación? Porque nosotros todavía no estamos hasta allá. Sí, a ver cómo te lo explico, y no quiero perder la audiencia, pero normalmente antes cuando automatizabas un proceso con tecnología, tú hacías reglas, le decías al robot, si A haz B y si B haz C, siempre, no sé si me explico, ¿no? Entonces, algo que era mecánico para un humano se lo prestabas a un robot, no sé si me explico, desde la revolución industrial así fue, ¿no? Los tejedores industriales, cuando entra la tela por aquí, corta así, corta tal, y te hago todas las camisas iguales, ¿me explico, no? En la automatización de procesos más de oficina, más de software, son reglas. Cuando me entre esto, haz ABCD, etc. ¿Cuál es el cambio de paradigma de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial encuentra patrones complejos, pero no te dice por qué llega la conclusión a la que llega. Tiene un agujero de caja negra, no sé si me explico. Él te dice, probablemente, no lo invento, ¿eh? Este pedido internacional pase con esto, entre en esta categoría y te lo doy con una asertividad del 99% de que esto entra en esta categoría y este sea el criterio que predice el juicio humano de tal persona, etc., etc. Pero son probabilidades. Ok. No sé si me explico. Sí. No están exentas a error. Y como tú dices, como ellos tragan tanta cantidad de datos y hacen subrelaciones y matrices de relación tan grandes, al final como ser humano no lo llegas a entender. Lo que tienes que hacer es pensamiento crítico. Voy mirando como si tuvieras un becario muy disciplinado, muy eficiente y con mucha memoria. Voy mirando y el becario me ayuda en el grueso del trabajo que hago. Pero para lo más complejo tengo que seguir teniendo mi juicio humano más experto. Ok. ¿Podríamos decir que ese sería un cuello de botella en el desarrollo de la inteligencia artificial en México? ¿O cuál consideras que es un cuello de botella en el desarrollo de la inteligencia artificial? Mira, con Niwai, la semana pasada, sacamos el, junto con Needed Education, que es un socio de la firma, sacamos el índice de madurez digital de México. ¿Qué tan maduro está la adopción de inteligencia artificial en México respecto a otros sectores? Los más avanzados son los angusajones. Y la verdad es que México está muy rezagado en términos de adopción de la inteligencia artificial. El sector del comercio exterior es donde más oportunidades había en concreto por explorar. Y cuando hacíamos doble clic, el gran cuello de botella en México no era la falta de oportunidades, no era la falta de inversión, era la falta de talento. Hicimos un ejercicio y en México, por cada especialista en inteligencia artificial que existe hoy en México, el país necesita siete. Y dentro del talento que se necesita, el más necesitado son los que nosotros llamamos los bilingües. Por ejemplo, una persona que sepa hablar en términos de aduanas, en términos de comercio exterior, en términos de negocio, pero a la vez entienda o tenga solidez técnica. Nos encontramos muchos técnicos que no saben hablar el lenguaje del negocio, o muchas personas del lenguaje del negocio que no les gusta repensar su business as usual con la inteligencia artificial. Si tú eres capaz de dobletear, que eres capaz, entiendes desde el punto de vista técnico, pero además sabes expresarlo desde el punto de vista de negocio, no te faltará trabajo. En concreto, es el gran cuello de botella y vuestro sector era de los que está más necesitados de talento bilingüe. Platícanos en qué áreas las empresas mexicanas están ganando más dinero, dentro del comercio, que es lo que nos estás platicando, que es una oportunidad gigantesca, en qué áreas dentro del comercio son las empresas que más están generando. Son tres, yo diría, tres áreas. La primera es agilizar todo lo que es tramitología. Todo lo que es tramitología, numerología, lo que tú comentabas, mirar si algo está en cumplimiento con la ley, esto está funcionando muchísimo. El segundo es reportería, saber KPIs, indicadores de dónde está yendo mejor o peor para tener mejores indicadores de negocio. Y el tercero es mitigación del fraude. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede estar analizando todas las transacciones que hace tu firma, encuentra patrones y las agrupa en típicas y atípicas. Las típicas las pasas y las atípicas las analizas. Ok. Porque esto está raro, entonces viene un humano, le pone juicio humano y la analiza. Pero entonces los humanos que están analizando prevención de fraude, miran los casos más precisos, miran patrones que a lo mejor tú no te habías dado cuenta, porque el fraude es muy imaginativo, etc. Son estas tres y las tres donde están ganando más dinero es cuando estas inteligencias artificiales, me reitero con lo de antes, ayudan al humano a ser más productivo. Ok, ok, muy bien. ¿Cómo podemos aplicarlo en…? Hay tres sectores que me gustaría comentarte. A uno le llamamos empresas comercializadoras. ¿Cuáles son las comercializadoras? Las comercializadoras son las que concentran un grupo de pymes. Una comercializadora tiene un permiso para traer mercancías, para importarlas. Y concentra un grupo de pymes que está trayendo mercancías, le renta a su comercializadora o ella funge como el representante en las aduanas y trae las mercancías, ¿no? Esa sería una de ellas, ¿no? Otra de ellas sería, por ejemplo, los agentes aduanales, que son los que están viendo todo el tiempo el cruce de las mercancías. Y yo considero que ahí es donde más detección de fraude puede haber, por diversos factores, ¿no? Ahorita te los cuento. Y la tercera de ellas sería las inversiones, o sea, la gente que está invirtiendo. Este boom del dropshipping, de Alibaba, Aliexpress, Temu, Mercado Libre, y vender aquí en México, hizo, sobre todo en la pandemia, hizo que muchísima gente se aventara a crear nuevos negocios. Por eso es que hablamos a muchos emprendedores, porque muchos de ellos perdieron sus mercancías en las aduanas, por el desconocimiento de estas otras dos que te cuento, ¿no? De una comercializadora y de un agente aduanal. Ok. Pues mira, si reflexionándolo contigo, la segunda es seguro. Hay un concepto que se llama etiquetar. Mira, tú pones un humano aduanero y le dices, este de aquí, ¿cómo lo etiquetarías? ¿Como fraude, como no fraude, etcétera? Y ese es el humano experto, imagínate el que más sabe de fraude. ¿Este cómo lo etiquetarías? ¿Como fraude, no fraude, etcétera? ¿O este en qué categoría lo etiquetarías? Tal, 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 tal. Cuando tienes mil, dos mil de estas, ya puedes poner una inteligencia artificial a decir, aprende a predecir cómo etiquetó este hombre. Me explico, este hombre experto. Y de repente, de una manera muy barata, al más experto lo puedes usar 24 por 7. No sé si me explico. Y si tienes una punta de trabajo, la inteligencia artificial no se cansa. No sé si me explico, ¿no? No, todavía ninguna ha ido, ninguna se nos ha sindicalizado, nada, ¿no? No sé si me explico. ¿Sabes? Ese es el más evidente. Y de los otros, al final, es un tema de analizar burocracia. Hoy la inteligencia artificial, además, puede analizar textos manuscritos, puede analizar sellos, puede analizar bastanteo de firmas, puede analizar carátulas de contrato, puede analizar todo. Y igualmente, aunque estén escaneados con mala calidad, ya se traga hasta, yo la he visto tragarse hasta actas constitutivas del año 1970, mal escaneadas, las capta, interpreta lo que está escrito y a partir de allí puedes trabajar. Nosotros les damos un reto a nuestros clientes que es, tu empresa puede ser paperless. ¿Qué significa paperless? Sin papel. Ah, ok. Sin papel. ¿Ya todo digital? Todo digital. Si tienes algo todavía en papel, aunque sea un albarán de lo que sea, te haces una foto y ya la inteligencia artificial la interpreta. No sé si me explico. Sí. Interpreta los textos, los sellos, lo que sea. Fíjate, una de las… hay algunos fraudes muy específicos en comercio. El objetivo de las aduanas es proteger a la población en dos sectores, ¿no? En el tema de salud, en general medio ambiente y en el tema de protección a los productores nacionales. Ok. Entonces, te hago ese preámbulo para la siguiente pregunta. Hay muchas empresas en China que están bajando los costos durísimos, ¿no? Entonces, tú compras a lo mejor este termo, que ya se hace en México en 100 pesos, te voy a inventar un precio. Ah. Se hace en 100 pesos, en China se está haciendo en 10 pesos y no lo puedes tú meter a México en 10 pesos porque le llaman prácticas desleales. Es una subvaluación de precios. ¿No? Entonces, ese sería uno, ¿no? La subvaluación de precios. El otro sería, la pregunta sería, ¿hay forma de que nosotros podamos identificar como agentes aduanales, que podamos identificar ese fraude a través de la inteligencia artificial? Sí. O sea, ¿medir a las empresas que están vendiendo? Te explico uno sobre la inteligencia artificial hermano, el caso que me explicas, en retail y luego te explico cómo sería muy fácil adaptarlo al caso que tú comentas. Ok. Hoy, todas las empresas de retail y todas las de e-commerce, no digo marcas, pero todos los que tengan catálogos en línea, todas están muy preocupadas porque los portales tienen mucha visibilidad. Sí. Yo vendo esta camisa, pero la quiero vender a mejor precio o precio que el de mi competidor. Y entonces tienen que hacer una cosa que es categorizar mi camisa mía contra cuál compite del competidor. Y es algo que no es evidente, no sé si me explico, ¿no? O sea, la camisa que tú llevas, bueno, no sé qué marca es, pero ¿con qué otras camisas compite? ¿Me explico lo que quiero decirte? Entonces la inteligencia artificial, una cosa que se hace, se llama clustering. Es decir, agarra características de una camisa, por ejemplo, o un mueble, o un micrófono, o lo que quieras, y los categoriza y revisa otros parecidos en el mercado. No sé si me explico. Esto funciona, ¿no? Entonces la inteligencia artificial es capaz de hacer scrapping y decir, tu camisa que vendes, por ejemplo, en mil pesos, el competidor tiene una relativamente muy parecida, 900. No sé si me explico. O en 1.050, o en 1.200, ¿no? Este concepto es categorizar, agrupar, clusterizar, ¿no? Y puedes clusterizar cosas no necesariamente parecidas que lo podrías explicar con reglas, pero la inteligencia artificial es capaz de identificar, ¿no? Entonces, y esto se usa para, se llama análisis competitivo de precio. Esto pasa entre los retailers y los e-commerce. Pues lo que me comenta de aduanero es una aplicación muy parecida. Todo lo que está llegando, dime las características de lo que llegue, y yo lo busco, lo comparo con otros, lo clusterizo con características similares de productos nacionales. Ah, claro. Sí, ya me explico, ¿no? Sí, súper. Ese es el concepto. Entonces yo clusterizo y este producto chino compite con este y le está haciendo competencia desleal. ¿Me explico, no? Sí, automáticamente. Automáticamente. Y automáticamente ahí podemos ver lo que estás comentando. Ahí nos puede ayudar la inteligencia artificial a un especialista que tome, que dé el último clic, digamos, ¿no? Sí, porque la inteligencia artificial, perdón que te corto. Adelante, adelante. La inteligencia artificial te diría, este producto potencialmente está haciendo dumping a estos cinco nacionales. Potencialmente, probabilísticamente. Sí, sí. Y entonces viene el humano que dice, pues no voy a analizar un mar de bases de datos, me concentro en estos cinco, miro estos cinco finos, ¿no? Tengo una alerta y analizo. Entonces siempre es lo mismo. El pensamiento crítico, el juicio humano seguirá siendo necesario, pero a ser profesional lo enfocarás porque la inteligencia artificial te emparejará. Posibles dumpings, pues mucho más rápido que, me explico, ¿no? Sí, 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 totalmente, lo entiendo muy bien, sobre todo porque en la aduana ves muchos patrones, o sea, yo creo que sí puede aplicar muy bien y muy rápido, porque se importan miles de contenedores por todas las aduanas de México diario, o sea, diario, 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 y hay patrones que se repiten, por ejemplo, con los tipos de mercancía. Sí, a lo mejor está cruzando textiles por norte, por los puertos del Golfo de México, del Pacífico, por el sur, se están exportando mercancía, o sea, esos patrones sí los podemos identificar. Claro. ¿No? Tú tendrías que centralizar todo, en nuestro argo se llama lago de datos, entonces es un lago de datos único en el que centralizas todos los puntos de entrada y los comparas con todos los comparables nacionales, todos con todos. Entonces, lo que para un humano sería que le explotaría la cabeza, ¿me explico? La inteligencia artificial allí se pone a trabajar, de hecho la inteligencia artificial, para que me entiendas, el cambio de paradigma funciona al revés que el humano, cuanta más información más precisa es. Ok. No sé si me explico. Sí. Entonces, cuando te encuentras en casos de uso donde se basan en una gran agregación de datos, es donde la inteligencia artificial da resultados más espectaculares. Eso me explico, ¿no? Sí. Donde tendrías que tener un grupo de humanos allí, ya no me sé, los del norte, los del sur, etc. La inteligencia artificial allí centralizas en un lago de datos y está muy cómodo, ¿no? Que eso me lleva a dilemas éticos, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos dilemas éticos de la inteligencia artificial? ¿Cuáles consideras que están siendo dilemas? Sí. Bueno, aquí una… Bueno, hay dilemas éticos y… Bueno, es muy buena la pregunta, ¿eh? Solo quería hacer un paréntesis. Sí, adelante. La inteligencia… La regulación… Lo hemos comentado antes muy rápidamente, ¿eh? Pero la regulación de la inteligencia artificial en México, típicamente, la regulación de la inteligencia artificial bebe o se asemeja a la ley… O sigue la misma filosofía de la ley de protección de datos personales en general. Ok. La ley de protección de datos personales de México es de las más restrictivas que hay. De hecho, es muy parecida a la europea, ¿no? Sí. Por eso nosotros decimos que la hipotética futura ley de la inteligencia artificial en México probablemente sea muy restrictiva, ¿no? De hecho, en Hispanoamérica, los países que se han… dijéramos, ya están publicando las primeras leyes, en general, Hispanoamérica es restrictiva, ¿no? Está el modelo europeo muy restrictivo, está el modelo de Singapur y Estados Unidos muy liberal. En general, Perú y Chile, que son las primeras, han sido las restrictivas. En Colombia también probablemente sea restrictiva. México y Brasil todavía no publican nada, pero pongamos… nosotros lo que recomendamos a nuestros clientes es diseñar inteligencias artificiales preveyendo que probablemente tu regulación sea tan restrictiva como la europea, ¿no? Y las directrices de la Unión Europea, en concreto, ahora voy a hacer pregunta, trabajaron, discutieron tres dilemas éticos muy relevantes, ¿no? Y con esta base se entraron en la base de una regulación. Entonces, lo que yo recomiendo mucho a mis clientes es, discutan mucho estos dilemas éticos que ahora explico, porque a su vez es probable que sean la base de la futura regulación mexicana. O sea, si no lo hacen por un tema ético, háganlo por un tema legal, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué tres dilemas hay, no? El primero es el de la autonomía. ¿Qué autonomía le das a una inteligencia artificial para tomar decisiones, no? La regulación europea, y nuestra recomendación para las empresas mexicanas es, nunca debes dotar de suficiente autonomía a una inteligencia artificial de forma que ella solita pueda afectar la vida de una persona. Y afectar la vida de una persona es entregarle o no entregarle un objeto, concederle un crédito, hacer una criba curricular de su currículum, ofrecerle una oferta de empleo, etc. Siempre, siempre, siempre la inteligencia artificial tiene que dar información para que un humano pueda tomar una decisión más educada que pueda afectar a otro humano. En la guerra de Gaza, desafortunadamente, hoy estamos viendo drones con inteligencia artificial, con capacidad de reconocimiento, que pueden identificar a un enemigo, y con suficiente inteligencia artificial para disparar con autonomía y con letalidad. Eso es lo que asustó a Europa, también está pasando con unos tanques urbanos rusos en la guerra de Ucrania. Eso es lo que asustó a Europa y dijo en el entorno civil, no dotar de autonomía a la inteligencia artificial. Entonces, ese es el primero. Cuando ustedes instalan en sus empresas inteligencia artificial, siempre acaben poniendo la inteligencia artificial, tiene que dar información a un humano. Para que él acabe con su juicio humano, ser responsable de decir, yo tomo esta decisión de contratar o no contratar a esta persona, dejar pasar o no dejar pasar a este navío. De hecho, hay un vídeo muy bueno de Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que hace una reflexión sobre cuando están pensando en el nombre de su inteligencia artificial, si le llamaban autopilot o copilot, le llamaron copilot. ¿Por qué? Porque su inteligencia artificial no irá sola en el coche, será tu copiloto que te ayudará a mejorar siempre. Por eso la inteligencia artificial de Microsoft se llama copilot. Entonces, el primer dilema ético es qué autonomía le damos a la inteligencia artificial. Y nuestra recomendación para México es muy limitada. Siempre con un humano responsable de la acción que está recomendando la inteligencia artificial, siempre. Y ese humano tendrá que ser auditable también, por otro humano. Por otro humano. Por ejemplo, en el caso que decías de las aduanas, yo te doy los posibles cruces de competencia desleal. Pero tiene que ser un humano el que diga, esta con esta se aplica, por tanto, sí multo al chino. Y a su vez, uno tiene que auditar la decisión del humano que fue soportada por tal. El segundo es sesgo. Si tú entrenas un algoritmo con datos sesgados, este algoritmo te da probabilidades sesgadas. Por ejemplo, hay un caso muy famoso en el control de aduanas, en el control de pasajeros en aduanas del aeropuerto de Londres. Se puso una inteligencia artificial a entrenar. La persona del aeropuerto dejaba o no dejaba pasar un pasajero internacional. Y esta inteligencia artificial acertaba mucho. A esta persona sí la dejarán pasar, a esta persona no la dejarán pasar. Y luego, el aeropuerto de Londres puso la inteligencia artificial esta a sustituir a los humanos. Tú entrabas y la inteligencia artificial te dejaba y no te dejaba pasar. Y acertaba mucho con el criterio humano. ¿Cuál era el problema? Que esta inteligencia artificial era, proporcionalmente, dejaba pasar menos a la gente de color. Y entonces aquí había un dilema, no me quiero meter, ¿eh? Donde no me llaman, pero aquí había un dilema ético. De forma objetiva. ¿La inteligencia artificial estaba mal hecha o la inteligencia artificial solo replicaba un comportamiento racista que antes existía? No sé si me explico. Sí, 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 totalmente. Es un debate muy difícil, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que, no sé, cuando había un humano decidiendo pasar, la sociedad lo aceptaba. Pero como el algoritmo, proporcionalmente, es auditable, decía, oiga, esto no deja pasar a la gente de color o lo deja pasar en menos proporción. No, esto fue una debacle, hubo un juicio social, hubo una polémica social brutal, hasta el punto que Amazon y IBM tuvieron que decomisionar la solución. La solución, pero sí, funcionaba muy bien. ¿Me explico? Sí, claro. Pero de forma sesgada. De forma sesgada. Lo que platicamos de criterios de interpretación, quizá los patrones que estaba replicando eran del sesgo de una persona, que en la actualidad no es como que funciona así, es lo que se pretende erradicar, ¿no? Exacto. Y vivimos, somos como más sensibles si una inteligencia artificial es racista, a que si me explico, ¿no? Esa es una realidad. Cuando digo racista, digo igualdad de género, etc. El otro día estaba con el comité directivo de un banco muy grande en México, y estábamos haciendo precisamente un debate de ética en inteligencia artificial, y yo les hice una pregunta, y era todo el comité, eran los meros meros. Yo les pregunté, ¿es lícito mantener la proporción de género cuando otorgan créditos? ¿Es lícito o no? Y bueno, aquí se hizo una discusión súper caldeada, había aristas de producto, rentabilidad, de imagen de marca, de responsabilidad social, esos son debates difíciles, ¿no? Sí. Entonces, el segundo debate ético es, cuando entrenes una inteligencia artificial, tienes que asegurarte, bueno, primero de decidir qué es justo para ti. Ok. Y si, por ejemplo, para ti es justo mantener la paridad de género, tienes que asegurarte que la entrenarás con datos que mantengan la paridad de género. No sé si me explico. Ahí hay un debate, y cada empresa tiene que decidir el debate. Y el tercer debate ético, que también da mucho por hablar, son las fake news. Ajá, claro, y hay muchísimas en internet vuelan. Pero muchísimas, y acabamos de tener elecciones presidenciales, y estoy seguro que tú y yo nos hemos creído un millón de fake news que no existían. Hubo dos cosas, te voy a interrumpir un instantito. Hubo dos cosas muy graves que yo vi, ¿no? Una de ellas, en el tema de las elecciones, bueno, antes de las elecciones, salía el presidente y salían diferentes candidatos y diferentes personajes, ¿no? Hablando de invertir en Pemex y hacer inversiones y demás, no sé qué. Entonces, la gente se lo creyó muchísimo porque literalmente es como que nos están viendo a ti y a mí hablando de algo que es, o sea, lo hacen muy creíble, ¿no? Lo cual es grave, es grave que le metas ahí en tu lana el fraude, ¿no? Que muchas veces nos, por ser una figura pública, nos creemos lo que está diciendo y confiamos la inversión y pues resulta que no es así, ¿no? Sí, de hecho, es triste, pero yo tengo en México 12 años y estoy súper agradecido a México por eso. Es triste, pero México es de los países, es reconocido globalmente como uno de los países con más fake news. Especialmente en la parte de intentar sesgar tu opinión política, etcétera. México es de los más vulnerables donde pues hay malos agentes que están invirtiendo un chorro, ¿no? Es una triste realidad. Yo puedo hacer, ahora que con cinco minutos tuyos, te puedo hacer un avatar que hable 24 por 7 de lo que quieras en 150 idiomas. Yo tengo el mío y engaña a mi esposa. De hecho, es mejor que yo porque el avatar siempre mira la cámara y cuando mueve las manos, si hace un golpe, si por ejemplo hay una palabra de fuerza, cuando hago la palabra de fuerza, está coordinado que haga así. O sea, mete sesgos psicológicos de gestualización, ¿no? De gestualización y es mejor que yo. ¡Órale! Entonces, si algún día quieres tener un programa de 24 horas, tú me dices, yo te hago un avatar y puedes estar hablando 24 horas. En diferentes idiomas, diferentes países, ¿no? La metodología freelance funciona en estos 164 países sí o sí. Y la segunda que se me hizo muy grave de la fake news, para continuar con lo que me estás comentando, es mucha gente salió a decir, en el tema del dropshipping, que a mí se me hace algo grave, por eso hacemos impacto aduanero todos los lunes, salió a decir, tú trae mercancía, ¿qué quieres vender en Amazon? ¿Quieres vender estos termos? Yo te digo lo que hacemos, ¿no? Aquí, yo te digo cuánto cuesta, cuánto lo vendas, tú compra, tráelo y véndelo. Pero papá, hay letras muy pequeñas en los contratos de cualquier país, en este caso, importar de China a México, ¿no? Que es lo que más se está haciendo. Que te dicen que tú eres responsable de la regulación de tu país. Si tú te vas a traer 20 mil termos, ¿no? Porque sabes que es buen negocio y le vas a meter ahí toda tu lana, te los va a tener la aduana. Y eso no te lo va a decir el vendedor. Ni el vendedor chino, ni la fake new, que es el dropshipping. O sea, no tengo nada con el dropshipping, solo con esta fake new, en la que te dicen, tú solamente compra, invierte y vende y papá, las aduanas están para regular la entrada y salida de mercancías, ¿no? Sabes que sería muy fácil de hacer y creo que entonces sería un servicio social muy bueno para las ciudadanas de México, una inteligencia artificial que digiriera toda la regulación. Eso estaría bueno. Incluso que con un poco de personas con criterio, le depuras toda esta base de conocimiento, le pones un poco de pedagogía, le pones un poco de economía conductual, le pones un poquito más de detalle, etcétera, etcétera. Y que fuera un fact checker. Ok. Ese no es difícil, ¿no? Oigan, me han dicho esto, pregunta al asistente inteligente de impacto aduanero, que se sabe toda la regulación y te da una opinión objetiva y alineada con la regulación. Bueno, esto puede sonar a que requiere grandes inversiones, pero no es difícil, la podemos hacer. Sí. Igual para el próximo lunes ya la tenemos lista. Ok, ok. Fíjate que es muy interesante, sobre todo porque te digo, aquí respondemos tres preguntas cruciales para poder comprar productos en China, ¿no? O en cualquier país, insisto, lo hacemos mucho en la tendencia que es importar de China a México, pero puedes importar de cualquiera de estos 164 países, ¿no? Y las preguntas son muy sencillas. ¿Cuánto me van a cobrar en la aduana? Y eso es el impuesto general de importación que viene a través de la fracción arancelaria y la fracción arancelaria viene a través de los detalles del producto, ¿no? Esa es una de las preguntas. Entonces, más o menos te voy dando como la línea, ¿no? La segunda de ellas es, ¿qué me va a pedir la aduana? Entonces, ¿qué me va a pedir la aduana? Lo responde la fracción arancelaria que me dicen los detalles del producto, que me dice ahora sí las regulaciones no arancelarias del país. Una norma oficial mexicana, etiquetar tu producto, ya ves que dice exceso de calorías, exceso de azúcar y todo eso, ok, viene del mismo código numérico, ¿no? Y la tercera pregunta, ¿es negocio o no es negocio traer mis productos? Ok. Y es lo mismo, fracción arancelaria, código, o sea, el código numérico, impuesto general de importación, del porcentaje del impuesto, ya sabes automáticamente si es negocio o no es negocio. Ok. Si me van a cobrar el 10% sobre 100.000, el 15 sobre 100, el 20 sobre 100. De las dos primeras seguro, de la tercera necesitarías un poco el precio de mercado, que eso a lo mejor lo tienes que saber, ¿no? Pero no es difícil, ¿eh? Un paradigma que quisiera romper de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial como tecnología es mucho más accesible de lo que parece. Ok. Requiere menos inversión de lo que parece. ¿Sabes lo que necesita la inteligencia artificial? Tiempo y datos y curación del contenido. Si tú, por ejemplo, en tu día a día, porque estás trabajando mucho en esto, estás generando muchos casos, muchos datos, mucha prosa, puedes descargarte y curar toda la regulación, eso es lo que necesitas. La tecnología per se es muy barata. Pero este caso que me dices está para que nos sentemos aquí a escribirlo hoy mismo y sería un fact checker y un asistente que, por cierto, sería un asistente que te daría indicaciones, pero nunca dejarás de tener al profesional que te hace el último check de dictamen correcto. ¿Me explico? Sí, totalmente. Lo que nos has comentado a lo largo del programa, ¿no? No te va a decir que sí o que no, te va a orientar. Sí, probablemente esté en esta categoría. Por tanto, probablemente le toque este arancel o este otro. ¿Me explico? Sí, totalmente. Por tanto, esto. Entonces, un profesional lo lee y dice, sí, en este caso sí le doy la razón a la inteligencia artificial. Y vámonos, ¿no? O no. Y en este caso, además de decir la inteligencia artificial se equivocó, tienes que corregir su base de conocimiento. Le añades un nuevo caso para que ella aprenda. Y a partir de... y al cabo de varios ciclos de mejora continua, es cuando la inteligencia artificial dice sistemáticamente sí ayuda. Ya se empieza a automatizar, ¿no? Ya empieza a acertar siempre. Ya la he nutrido de suficiente base de conocimiento para que sea fiable. No sé si me explico. Sí. Y lo que me gustaría transmitiros es que no necesitas tanto dinero. La tecnología per se, si te digo que con 20 dólares al mes ya la tienes. No sé si me explico. ¿Sabes cuál es la clave del éxito? El conocimiento y la base de conocimiento. En Osargot se llama corpus. Que el corpus esté bien documentado, bien nutrido de casos, y que haya pasado varios ciclos de mejora continua y testeo. ¿Me explico, no? Sí. Pero una vez lo tienes, tienes el mejor experto que puede responder todos los casos que quieras a un precio risorio. Y en este caso además tendría un componente social que puedes publicar un fact-checker para evitar publicidad engañosa. ¿Estás preocupado por la publicidad engañosa? Te hacen unas promesas increíbles. Entra aquí al fact-checker de Impacto Donero y te ayudamos, ¿no? Sobre todo, me gustaría que… ya se nos está acabando el programa, me gustaría comentarte algo rapidísimo. Uno de estas fake news también, le llaman… en comercio le llaman triangulación, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tenemos un tratado de libre comercio con beneficio arancelario. Mucha gente estaba trayendo, todavía lo está haciendo, trae mercancía a Estados Unidos, de China a Estados Unidos, y después la mete a México. El problema de eso, Jaume, es que no están pagando impuestos y no tienen un permiso de importación que le llaman pedimento. Entonces todo tiene consecuencias, ¿no? Si lo vemos con los patrones que estamos dibujando, el no tener un pedimento es automáticamente que el SAT te va a revisar y si no tienes cómo comprobar… ¿Cómo te puedes revisar? A través de las utilidades del crecimiento de tu negocio. No va a decir, ¿cómo puede ser que de 10 mil brincaste a 100 mil de utilidades? Quiero ver qué pasó. Entonces voltea, revisa tu empresa, se da cuenta que no tienes permisos para importar, pedimentos de importación, lo que ampara la mercancía y te genera multas. Y a veces son créditos fiscales que van arriba del 200%. Claro, más la penalización. Más la penalización, o sea, es gravísimo, ¿no? La verdad es que a mí me gusta mucho decirle a nuestros amigos de Impacto Donero, si te vas a subir a este juego, tienes que estar en la jugada, papá. Empecemos a hablar el nuevo idioma, ¿no? Pedimento, fracción arancelaria, normas oficiales, etcétera, lo que hemos estado hablando. Y sobre eso me gustaría, aparte del buen consejo que nos das sobre la inteligencia artificial, ¿qué mensaje nos darías a nuestros amigos emprendedores, pymes y compañías que están importando grandes contenedores, para aplicar la inteligencia artificial a sus negocios? Además de todo lo que ya nos has agregado a lo largo del programa. Sí. Yo quizá, pensando en pequeña y mediana empresa y emprendedores, transmitirles que la inteligencia artificial no requiere grandes inversiones de dinero. Ok. La tecnología está más accesible de lo que pudiera parecer. Lo que probablemente necesita es tiempo y resiliencia a la prueba y el error. La inteligencia artificial, yo creo que de 2024, nos acordaremos como el año en el que la inteligencia artificial pasó a formar parte de nuestras vidas. Igual en 20 años Netflix hace una serie de esto. No, mi recomendación sería empiecen. Empiecen con un caso concreto, el que sea. Si no ganan dinero con ese caso en concreto, a lo mejor tendrán aprendizaje, porque será algo que sistemáticamente hablaremos cada vez más y más. Ok. Muy bien. Yo creo que venimos de una época donde se superdemocratizó el conocimiento y ahora creo que volvemos a una época donde se privatizará el conocimiento. Que tú tengas muy ordenado el conocimiento para entrenar tus inteligencias artificiales que te ayuden a trabajar mejor, será tu ventaja competitiva. Entonces sí vamos a una nueva economía basada en el conocimiento privado. ¿Dónde te podemos encontrar? Y con eso vamos cerrando ahora sí ya el programa. Hombre, me encuentran en LinkedIn sobre todo, allí publico muchísimo de inteligencia artificial, soy un apasionado de esto, soy encantado de resolver las dudas de cualquier oriente. ¿Cuál sería tu, cómo te encontramos en LinkedIn? Por mi nombre y apellido, Jaume, que es Jaime en catalán, Suez S. Caula. Excelente. Jaume se pronuncia, yo lo estaba diciendo Jaume. Está bien, está bien. Jaume, un placer que hayas estado con nosotros en Impacto Aduanero, las puertas de este programa están abiertas para ti. Y pues nada, vamos cerrando el programa. Nosotros nos gusta mucho despedirnos con una frase de la aduanaverso, así le hemos llamado, la aduanaverso en Impacto Aduanero. Recuerden amigos que el éxito de una correcta importación o exportación radica en la correcta clasificación arancelaria. Mi nombre es Eduardo Rivera, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Encantado.